Frente a las petroleras, ellos siguen trabajando, van a seguir haciendo el ejercicio de producción y se requiere que los diferentes empleados que tienen ellos se puedan ejercer sin ningún inconveniente. También estamos trabajando en que haya gas, en que haya gasolina y que haya diésel. Es fundamental porque hay que transportar los alimentos, porque las ambulancias necesitan gasolina, porque los insumos médicos los tenemos que transportar a toda velocidad y por eso también tenemos que proteger a los trabajadores del sector de hidrocarburos para asegurar que desde que en el pozo trabajan hasta que la gasolina llegue a esas ambulancias, todo eso se pueda proteger. Con ese objetivo de asegurar que la cadena se mantenga, en este decreto hemos diseñado todo un esquema para asegurarles a ustedes que va a haber electricidad, que va a haber gas y que va a haber gas. ¡Gracias!